Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenas tardes La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta a instituciones, medios de comunicación, actores sociales o políticos y a la ciudadanía a evitar contribuir o reproducir conductas que vulneren el derecho a la democracia y perpetúen la violencia política como medio de acceder al poder José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, denuncia que su número telefónico fue filtrado en redes sociales Sin embargo, justifica la divulgación que hizo su padre del número telefónico de la periodista Natalie Kitroff del diario The New York Times La Fiscalía General de Chiapas informó que fueron localizados sin vida el secretario de Seguridad Pública Municipal de Berriochábal, Germán Alegría Estrada, el de su chofer y también el de su secretario particular Los cuerpos fueron abandonados en un vehículo BMW en una colonia de Tuxtla Gutiérrez tras haber sido secuestrados por un grupo armado Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por exagerada concentración de ozono en la zona metropolitana del Valle de México Esto lo informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis Al menos seis trabajadores resultaron heridos al caer una estructura metálica en la construcción del trolebus elevado en los límites de Iztapalapa y el Estado de México En el panorama internacional de la información, al cumplirse dos años de la invasión de Rusia a Ucrania El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió que su país vencerá a las fuerzas rusas Después de nueve días del fallecimiento de Alexei Navalny y de reclamos de la comunidad internacional Las autoridades rusas entregan el cuerpo de líder opositor a su madre Bienvenidos a Pulso Sabatino En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhorta a instituciones, medios de comunicación, actores sociales o políticos y a la ciudadanía A evitar contribuir o reproducir conductas que vulneren el derecho a la democracia y perpetúen la violencia política como un medio para acceder al poder La Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó a la reflexión en el actual ambiente político electoral Ante la detección de algunas expresiones contradictorias a la de una competencia democrática A través de un comunicado, la CNDH advirtió que se está pretendiendo repetir escenarios como los vividos en 2006 y 2012 Y lo peor es que aún cuando no existen actualmente condiciones objetivas, políticas, sociales o culturales reales para que se corre el riesgo de estar ante una elección de Estado Como sí se tuvo en esos años, se esgrime hoy irresponsablemente la narrativa de que puede haber un fraude electoral como los que hubo en el pasado Narrativa que sólo busca exacerbar los ánimos, confundir y abonar a una estrategia en provecho de quienes lo que menos quieren es la democracia Y ya lo demostraron en 2006 y en 2012 Lo anterior por mensajes y pronunciamientos públicos que fincados en la base del escándalo y la descalificación del adversario Incluso recurriendo a medios y organismos extranjeros Buscan llamar la atención, desviándola de lo que sería deseable, defina las campañas y la contienda política La lucha de las ideas y el contraste de las trayectorias personales y las propuestas programáticas La CNDH también se refirió al árbitro electoral Y sostuvo que la presidenta del Instituto Nacional Electoral, INE, recién ha emitido un mensaje contundente y claro Que contradice el discurso del miedo y el desánimo que se pretende plantar en la ciudadanía Destacó que se tiene el deber y la obligación de velar ahora para que no se enrarezca este proceso Con propaganda negra y expresiones descalificatorias o denigrantes Que incluso ni siquiera admiten réplica Mismas que ya está visto, mucho daño hacen al ejercicio del derecho a la democracia Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero Este sábado la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum No ha tenido actividades públicas pero en sus redes sociales se refirió al Día de la Bandera Afirmó que el lábaro patrio representa la eterna grandeza de nuestra patria Y simboliza la lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos Para tener una nación libre y soberana que disfrutamos en la actualidad Por su parte, la virtual candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez conmemoró el Día de la Bandera publicando una foto Cuando era parte de la escolta escolar La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez-Ruiz celebró el Día de la Bandera Y publicó un mensaje en sus redes sociales dedicado al lábaro patrio Acompañado de una fotografía de ella cuando era parte de la escolta escolar En su cuenta de X e Instagram, Galvez-Ruiz escribió un fragmento del canto a la bandera Y afirmó que desde joven ha sido guardiana del lábaro patrio En tanto, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, solo retuiteó varios mensajes Uno de ellos, del líder de su partido, Dante Delgado, expresó la confianza que tiene en que Álvarez Maínez liderará el mejor proyecto de futuro para las y los mexicanos También posteó con una palomita de aprobación un mensaje de la científica Julieta Fierro Quien celebró que el candidato emesista haya expresado que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT Debe dirigirlo a una persona que sepa de ciencia moderna Que no piense que los saberes ancestrales son superiores a los actuales Sino los complemente y que no se enemiste con su comunidad amenazándola de encarcelarla sin fundamento El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Mazatlán, Sinaloa, la ceremonia por el Día de la Bandera En Mazatlán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia del Día de la Bandera En su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas El mandatario aseguró que la bandera simboliza la independencia, honor, instituciones e integridad del territorio nacional El presidente tomó protesta a agentes de la Guardia Nacional y el Ejército Para que se comprometan a defender al ávaro patrio Vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera Que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio Protestan, honrarla y defenderla con lealtad y constancia Al concedérseles el honor de ponerla en sus manos y velar por ella La patria confía que como buenas, buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval Resaltó que la bandera nacional representa los esfuerzos y las luchas de muchos mexicanos A los que ha acompañado en sucesos históricos que han definido el rumbo del país En la defensa de nuestra integridad, independencia y soberanía En consecuencia, sirva esta conmemoración para fomentar la identidad nacional y el patriotismo En torno a nuestra bandera Que ante las adversidades nos infunde valor, nos arropa y nos une A su vez, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador Al reconocer su autoridad moral y acusar al periódico The New York Times de querer desestabilizar al país En este gran esfuerzo que hace el presidente, que entre otras cosas promueve las libertades profundas Las de manifestación, las de expresiones opuestas a la nuestra Incluso da lugar a actitudes desestabilizadoras con pretensión de desestabilizar a nuestro pueblo Como la de los farsantes, periodistas norteamericanos Que quisieron denostar al presidente de la república Y se entoparon con ese gran muro moral que lo protege Y finalmente encontraron una derrota clara El presidente es intachable, no tiene manchas Y así lo ha demostrado Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero Luego de la ceremonia por el día de la bandera El presidente López Obrador calificó como muy vergonzoso La filtración del número telefónico de su hijo mayor Y advirtió que no acepta que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera Y del periodismo internacional, por famoso que sea Más temprano, su hijo, José Ramón López Beltrán Denunció este sábado que su número telefónico fue filtrado en redes sociales Sin embargo, en la publicación con la que hizo su denuncia Justificó la divulgación que hizo su padre Del número telefónico de la periodista Natalie Kitroff Del diario The New York Times José Ramón López Beltrán Hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador Denunció este sábado que su número de teléfono fue filtrado en redes sociales Y afirmó que fue una venganza Luego de que su padre publicara el teléfono de Natalie Kitroff Jefa de corresponsalía de The New York Times en México Recordó que la situación comenzó luego de la carta que Kitroff envió a su padre La cual argumentó contenía amenazas y mentiras dirigidas al presidente Y señaló que lo que ocurrió después fue consecuencia de la decisión de la periodista De exponer en la misiva su número telefónico Pensando que López Obrador respondería sus calumnias llamándola Además dijo que el número de teléfono de la periodista ya era público en internet Le instó a verificar y confirmar este hecho Asimismo expuso que el presidente le respondió directamente a la comunicadora Sin involucrar a sus familiares Y cuestionó por qué buscaba mengarse al publicar su número de teléfono ¿Qué tengo que ver yo con todo eso? Preguntó López Beltrán dio a conocer que esta es la segunda ocasión que se filtraba su número telefónico Y que no le molestaba cambiarlo de nuevo Pero se preguntó hasta cuándo planeaban seguirlos acosando a él y a sus familiares No trabajo como periodista, ni mucho menos en el sector público Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia Hasta que decida lo contrario Concluyó en su publicación Para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero Por su parte, abogados y especialistas en temas de transparencia Externaron su preocupación y su rechazo por la continua violación de leyes Por parte del presidente de la República Para difundir datos personales de periodistas que han causado su malestar La expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Jacqueline Peshart Afirmó que esto lo ha hecho por el nivel de impunidad Que ha tenido el mandatario a lo largo de su administración Es decir, viola las leyes electorales Se le hacen señalamientos Y sigue violándolas Y hace realmente lo que quiere Porque su popularidad sigue siendo intocable Y eso es en lo que él se basa La mañana de este viernes Durante su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional El Ejecutivo Federal Rechazó que se haya equivocado Al dar a conocer el número telefónico De la periodista Natalie Kitroff Jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times Aquí en México Y dijo que lo volvería a hacer Porque por encima de la ley de datos personales Está su calidad moral y su dignidad como presidente Peshart señaló que lo dicho por Andrés Manuel López Obrador Es un mensaje muy malo Que habla de una arbitrariedad A partir de lo que él llama su autoridad moral Pero es una autoridad moral que él dice tener A partir de un apoyo de sus simpatizantes Lo que no debe darle autoridad para violar leyes Comenta que las leyes están hechas para todos Pero en primerísimo lugar para los gobernantes Son ellos los responsables de dar el ejemplo De ceñirse a lo que establecen las normas Pero el presidente pasa por encima de todo esto Para Peshart Por primera ocasión un gobernante Reconoce sin resquemor alguno Que puede transgredir las leyes Y esto es muy grave Dado que si él puede violar las leyes También pueden hacerlo los demás Y por su parte el abogado Tulio Antonio Salanueva Brito Miembro del Colegio Nacional de Abogados Considera que por parte del Ejecutivo Federal Existe un exabrupto político En sus reclamos a la periodista Natalie Kutrov Indica que las respuestas de López Obrador No han sido las correctas Y han estado carentes de institucionalidad Y de razón jurídica Él, como titular del Ejecutivo Tiene la obligación de respetar las leyes Y la Constitución Que es el ordenamiento supremo A la que debemos ceñirnos los mexicanos Señala Salanueva Brito Quien agrega que con sus desafortunadas respuestas López Obrador está violando Algunos de estos preceptos Un juez federal en Guanajuato Vinculó a Proceso por Delincuencia Organizada Y Delitos contra la Salud A Hugo Enrique Cruz Hernández Alias El Barbas Identificado como enlace internacional En el trasiego de drogas Y que operaba para los cárteles de Sinaloa Del Golfo, Nuevo Imperio Y la Unión Tepito Vinculan a Proceso a Hugo Enrique Cruz Hernández Apodado El Barbas Quien fue identificado como enlace internacional De los cárteles de Sinaloa Nuevo Imperio Y la Unión Tepito Un juez federal de Guanajuato Dictó la vinculación a Proceso Por delito de delincuencia organizada Luego de la audiencia inicial En la cual El Barbas Y otros cinco integrantes De organizaciones delictivas Identificados como José Pascual Barrera Gutiérrez Ángel Jesús Méndez Martínez Juan Manuel Herrera Noriega José Estrada Navarro Y Jorge Luis Mejía Arroyo A quienes inicialmente Se les dictó prisión preventiva En el Centro Federal De Readaptación Social 12 En Guanajuato El grupo fue detenido El pasado 18 de febrero Como resultado De ocho meses de pesquisas Y un operativo Que se llevó a cabo En Ciudad de México Estado de México Chiapas Y Nuevo León Encabezado por la Fiscalía Con apoyo de la Marina El Ejército La Guardia Nacional Y los Centros Nacionales De Inteligencia Planeación Análisis E Información De Combate a la Delincuencia Para Pulso de Radioeducación Eliud Hernández Los cuerpos del Secretario De Seguridad Pública Municipal De Berriozábal Germán Alegría Estrada Así como los de su chofer Y su secretario particular Fueron abandonados En un vehículo BMW En una colonia de Tuxla Tras haber sido raptados Por un grupo armado Esto lo informó La Fiscalía General De Chiapas El vehículo Con los tres cuerpos Fue localizado Hoy por la mañana En una calle De la colonia Moctezuma Según los agentes De la policía Y los peritos Que trasladaron Los cuerpos Al servicio médico forense Según la Fiscalía Estatal En el vehículo Se localizó Una cartulina Con cinco palabras Aunque la dependencia No reveló Su contenido El cuerpo De Alegría Estrada Será velado En el domicilio Ubicado En la Onceava Sur Y Tercera Poniente En el barrio De Guadalupe Poniente A pocos metros De donde fue raptado Ayer Y Fue raptado Ayer por la mañana Por un comando armado Y la mañana De este sábado Se registró Un mortal accidente En la supercarretera A Río Verde San Luis Potosí Donde una camioneta De pasajeros Se impactó Con un trailer Dejando un saldo De por lo menos Diez personas muertas La Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Del Estado Detalló Que el accidente Ocurrió A la altura Del kilómetro Diecisiete Según la dependencia El vehículo De pasajeros Quedó incrustado En la parte trasera De un contenedor De transporte De carga pesada Que también Estaba en movimiento La camioneta De pasajeros Viajaba De Monterrey A Río Verde Y los tripulantes Pertenecían A una iglesia Bautista De los municipios De Río Verde Y Ciudad Fernández Oficiales De la Guardia Civil División Caminos Y autoridades Municipales Se desplazaron Al lugar Para rescatar Los cuerpos Que encuentran Los cuerpos Que encuentran En las labores De rescate De cuerpos Y a investigar Las causas Del accidente Usuarios De redes Reportaron Hoy por la mañana El desprendimiento De una parte Del techo Del aeropuerto Internacional Felipe Ángeles En el pasillo De la llegada De pasajeros Uno de los usuarios Asegura Que personal Del aeropuerto Desvió A los pasajeros Del pasillo principal Debido a que Habían colapsado Los plafones Del techo En un video Subido a las redes Sociales Se observa A personas Con chaleco verde Corriendo Así como a militares Y elementos De la Guardia Nacional Atendiendo La contingencia Durante un recorrido Por el área Siniestrada Los reporteros Fueron a constatar Que el desprendimiento Abarcó Una longitud De al menos 10 metros De dos hileras De paneles Que cayeron De una altura De al menos 10 metros Sin que Se registraran Lesionados Pues además En la zona No se ubican Sillas De servicio De espera Seis trabajadores Resultaron heridos Hoy por la mañana Debido al colapso De una estructura De las obras De construcción Del trolebus Chalco Santa Marta En la alcaldía Iztapalapa El accidente Ocurrió Alrededor de las 9.30 De la mañana Dentro de las Instalaciones Del centro De transferencia Modal CETRAM En las obras De armado De una columna De la estación Del trolebus Elevado Que conectará La línea 10 Del servicio De transportes Eléctricos De la Ciudad De México Con su ramal Al municipio Mexiquense De Chalco Se registra Un accidente Por el colapso De una estructura En las obras De ampliación Del trolebus Elevado Chalco Santa Anita En el estado De México Esto en el centro De transferencia Modal CETRAM En el paradero De Santa Anita De la línea Del metro Férreo Que conecta Con la alcaldía Iztapalapa El secretario De movilidad De Ciudad De México Andrés Layuz Informó Que seis Personas Lesionadas Ya fueron Trasladadas A hospitales De manera Extraoficial Se dieron A conocer Tres nombres Giovanni N De 27 años Guadalupe N De 34 años Y Brian César N De 30 años Que estarían Entre las personas Lesionadas La Secretaría De Seguridad Ciudadana En coordinación Con el cuerpo De emergencias ERUM Y bomberos De la capital Del país Realizaron El rescate Y de manera Extraoficial Se sabe Que los lesionados Fueron enviados Al hospital Magdalena De las Salinas Y a la clínica 53 Del seguro Social De momento No hay comunicado Oficial Acerca De lo ocurrido En el CETRAM Chalco Santanita Para Pulso De Radioeducación Eliud Hernández Se mantiene La fase 1 De contingencia Ambiental Por concentración De ozono En la zona Metropolitana Del Valle De México Esto lo informó La Comisión Ambiental De la Megalópolis La Comisión Ambiental De la Megalópolis Mantiene La fase 1 De contingencia Ambiental Atmosférica Por ozono Y el hoy no circula Para automóviles Con holograma 0 Y doble 0 Terminación 1 y 2 Engomado Verde Así como Para todos Los automóviles Holograma 1 y 2 La restricción Para los autos señalados Aplica de las 5 De la mañana A las 10 De la noche Vía X La CAME Dio a conocer Una nota aclaratoria En la que informa Que el resto De los vehículos Que portan Holograma 0 Y doble 0 Sin importar La entidad Federativa Donde están Matriculados Podrán circular Este día A la población Que vive En la zona Conurbada Del Valle De México Se le recomienda Evitar realizar Actividades físicas Al aire libre Debido a que El reporte De las 10 De la mañana Indica que La calidad Del aire Se encuentra En el rango De muy mala Lo que representa Alto riesgo A la salud La Comisión Ambiental De la Megalópolis Está integrada Por los gobiernos De Ciudad De México Estado De México Hidalgo Morelos Puebla Querétaro Y Tlaxcala Para mejorar La calidad Del aire El gobierno De Ciudad De México Recomienda Cargar gasolina Después de las 6 De la tarde Ya que a esa hora La temperatura Disminuye Y se reduce La evaporación De la gasolina También Se recomienda A la población Tapar las ollas Y sartenes Al momento De cocinar Porque se quema Menos gas Y se reducen Las emisiones Contaminantes Cabe decir Que las temperaturas Continuarán Elevadas Entre 28 Y 29 Grados Celsius Para la zona Metropolitana Del Valle De México Lo que Exacerba Esta contingencia La Comisión Ambiental De la Megalópolis Está informando Vía redes sociales Específicamente X Acerca Del estado De la fase 1 De la contingencia Ambiental Para Pulso De Radioeducación Eliud Hernández El gobierno De Chiapas Informó Que la entidad Amaneció Con 9 puntos De calor Y explicó Que en las últimas horas En diferentes regiones De la entidad Se erradicaron 6 incendios La mayor incidencia De incendios Forestales Que se iniciaron Desde diciembre Pasado Se localizan Sobre todo En el Cañón Del Sumidero La Sepultura Y la Reserva De La Encrucijada Las reservas Ecológicas Del Cañón Del Sumidero Y la Sepultura En Chiapas Son las que más Presentan afectaciones Por los incendios Mismos Que ya no Inician En febrero Sino desde diciembre Es decir Se han adelantado Dos meses Lo que es Un problema fuerte Para su combate Los incendios Se están presentando Antes Debido a que La población Está optando Por ingresar A las áreas Naturales Protegidas Para hacer labor De limpieza Y sembrar maíz Principalmente Ya que es la temporada Para la cosecha En junio Con ello Se está destruyendo No solo El hábitat De flora Y fauna Propia de la región Sino que además Se está acabando Con ojos de agua Y con ello Poner en riesgo A la población Que vive cercana A las faldas De los cerros Pues estos Pueden venirse abajo Y sepultar Las viviendas Que en ese punto Existen Precisamente Como les comentaba En el Cañón Del Sumidero Iniciaron los incendios Desde diciembre Del año pasado La semana pasada Tuvimos uno Muy grande Que fue Muchísimas hectáreas ¿Cuántos tenemos Por allá? Los apagafuegos Que están por ahí Creo que 600 hectáreas Sin embargo El dato oficial Y de acuerdo A la mesa Ahora sí que establecida De coordinación Interinstitucional El dato oficial Lo da Protección civil Otra zona Que tiene Y se genera Muchísimos Incendios Es la parte De la sepultura Es el área De mayor incidencia De incendios Todos los años Llega en promedio A 10.000 hectáreas Que se incendian En la parte Y ahorita Ya llevamos Más de 2.000 hectáreas En la parte De la sepultura Y ya iniciaron También incendios En la parte De la frailesca En la región También de la sepultura Y de la parte De la reserva De la frailescana De acuerdo De acuerdo De acuerdo a la CONAM Chiapas ha sido De los puntos Del sureste Que más Quema Realiza En zonas No permitidas Además de que Se está desarrollando Acciones de venta De terreno En donde antes Se sembraba E incluso En las mismas áreas Naturales protegidas Asimismo Se lanzó un llamado A los campesinos Para que dejen De quemar Ya que hay multas Y cárcel Para quienes Lo están realizando Es de mencionar Que las zonas Donde antes Se sembraba Hoy han pasado A manos De constructores Para zonas Habitacionales Lo que reduce Las áreas verdes Que ayudaban A mitigar el calor Desde Chiapas Impulso de Radio Educación Carlos Rafael Cuctiño Luego de que La Organización Mundial De la Salud Advirtiera De un incremento En los casos De sarampión A nivel global Especialistas Advierten Que la respuesta Rápida Es la clave Para evitar Un brote En entrevista Para las audiencias De Radio Educación El doctor Rodrigo Ville Especialista En enfermedades Infecciosas Explica las medidas De prevención Para evitar La propagación Del sarampión En el país Este es un trabajo Especial De Rafael González Domínguez El sarampión Rápidamente Se propaga Por todo el mundo Alertó esta semana La Organización Mundial De la Salud De acuerdo Con datos Del organismo Se registraron 306,291 casos Notificados En 2023 Frente a 171,156 En 2022 Lo que representa Un aumento Del 79% Pese a estas cifras El organismo Internacional Precisó Que es en la región De las Américas Donde no se han Incrementado Los casos El doctor Rodrigo Ville Especialista En enfermedades Infecciosas Mencionó Cuál es la situación Del sarampión En nuestro país La situación En México Del sarampión En realidad Es favorable En términos De que México Es un país Muy bien vacunado Para el sarampión Y hasta el día De hoy Este año México No ha reportado Ningún caso Confirmado Solamente sospechosos Pero ninguno Se ha logrado Confirmar Hasta el día De hoy Se han reportado 140 casos Sospechosos O probables Pero ninguno Fue confirmado El sarampión Es una enfermedad Viral aguda Extremadamente Contagiosa Y grave Que afecta A cualquier persona Sobre todo A las niñas Y los niños Pero ¿Cuáles son Las causas Por las que Se han registrado Nuevos brotes De sarampión En el mundo? Escuchemos al investigador En enfermedades tropicales La primera Es la disrupción Debido a COVID-19 Desde el 2020 De los sistemas De salud Que estaban vacunando A niños pequeños Contra sarampión Porque la vacuna Se aplica En el primer año De vida Entonces debido A COVID-19 Muchos niños No fueron vacunados Y están adquiriendo La infección Otro fenómeno Que está contribuyendo A la expulsión global Del sarampión Es la migración Personas que vienen De países Donde no hay Tanta cobertura De vacunación Como es el Medio Oriente África Pues viajan A países Particularmente Europa Estados Unidos Y de ahí También viajan A países Como el nuestro Por ejemplo Y pueden transmitir La enfermedad Y finalmente Las personas Que tienen Esta llamada Gesitancia A las vacunas O este no deseo De vacunarse Pues también hace Que estas personas Estén en riesgo De adquirir Y por lo tanto De transmitir La enfermedad Esta enfermedad Aparece entre 8 y 12 días Después de que se contrae La infección Por eso Es importante Que identifiquemos Cuáles son los síntomas Entre los que se encuentran Fiebre alta Goteo nasal Inyección conjuntival Pequeñas manchas blancas En la cara interna De la mejilla Erupción O irritación Que comienza En la cara Y cuello Y se va extendiendo Gradualmente Al resto del cuerpo Por lo anterior Es necesario Que las personas Revisen su esquema De vacunación Mucho ojo Las niñas Y los niños Deben contar Con este biológico Que se aplica Desde 1970 Actualmente Se utiliza La vacuna Triple viral Que protege Contra sarampión Rubiola Y parotiditis O paperas México Es uno de los países Que mejor cobertura De vacunación Tienen para sarampión De hecho De todo el continente Americano Solamente México Y Cuba Tienen casi El 100% De vacunación De la segunda dosis Entonces Tenemos excelentes Tases de vacunación La vacuna En nuestro país Está indicada Para todas las personas A los 12 meses De edad O sea Para niños chiquitos Y se pone un refuerzo A los 72 meses Entonces Son vacunas Generalmente Para niños pequeños Si un adulto No sabe si está vacunado O no tiene Un comprobante De que esté vacunado O lo duda Entonces también Se puede vacunar Una de sarampión Y muchos viajeros Les van a pedir Que se vacunen Para llegar a otro país Por ejemplo Estados Unidos Si algo Va por ejemplo Estudiar O hacer una rotación Etcétera Es posible Que le pidan También vacunarse La Secretaría de Salud Emitió una alerta Preventiva de viaje A países como Estados Unidos Ya que se tienen Registros De contagios De sarampión Para aquellas personas Que viajan Constantemente A otros países Aquí Algunas recomendaciones Del también Investigador Del virus De la inmunodeficiencia Humana Antes de viajar Es muy importante Asegurarse Que cuenten Con su esquema De vacunación Actualizado Para todas las vacunas Pero específicamente Para sarampión Entonces Revisar las vacunas De cuando éramos chiquitos Para ver si estamos vacunados Si no estamos vacunados Entonces Hablar con un médico Para saber si la vacunación Está recomendada Otra recomendación Es que si están enfermos Se sienten mal Por ejemplo De gripa O de cualquier otra cosa Pues evitar viajar O posponer su viaje Si esto no se puede Entonces viajar Utilizando uno de esos Respiradores KN95 Ahora si durante el viaje Se sienten mal Se enferman Pues lo mismo Tratar de quedarse En su cuarto de hotel Tratar de salir solamente Para buscar atención médica Y que le digan a uno De qué se trata Y después del viaje Las autoridades mexicanas Recomiendan estar atentos Ante la presencia De cualquier síntoma De sarampión Hasta 18 días Después de haber regresado De cualquier país Prácticamente Entonces Si uno regresa Y dos semanas después Enferma Se siente mal Gripa Etcétera Entonces acudir a un médico Y decir que viajó Ante el escenario Del incremento Del sarampión Alrededor del mundo Que asegura La Organización Mundial De la Salud El doctor Rodrigo Ville Especialista En enfermedades infecciosas Llamó a la población A no alarmarse Y a las autoridades A mantener informada A la sociedad Reforzar los mensajes De vacunación A la población Recordarles Que pueden asistir A vacunarse De forma gratuita En cualquier unidad De salud pública Ya sea del IMSS ISPE Petróleos de México Pueden acudir A vacunarse Al sector privado Otra cosa Que es muy importante De momento Este aviso Que generó La Organización Mundial De la Salud Hay que tomarlo Con cierta reserva En términos De no alarmarse No estamos Ante un contexto Como el de COVID-19 Y lo último Que yo recomendaría Pues es Que se redoblaran También los esfuerzos De comunicación A los trabajadores De la salud Son ellos Quienes tienen que saber Que hay un cierto riesgo De brote En las Américas Quienes tienen que detectar Los casos De forma temprana Y hacer los avisos Epidemiológicos Y las pruebas Del laboratorio Que corresponden Entonces Mucha comunicación Hacia los trabajadores De la salud Sería algo fundamental Para Pulso De Radioeducación Rafael González Domínguez En la información Internacional Al cumplirse Dos años De la invasión De Rusia A Ucrania El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Prometió Que su país Vencerá A las fuerzas Rusas El mandatario Ucraniano Estuvo acompañado Por la presidenta De la Comisión Europea Úrsula Bonderleyen Y los primeros Ministros De Canadá Italia Y Bélgica De visita Para reiterar El apoyo De Occidente A Kiev El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Prometió Este sábado Que su país Vencerá A las fuerzas Rusas En el segundo Aniversario De la invasión Así lo afirmó En una ceremonia En el aeropuerto De Gostomel Cerca de Kiev En la historia Futura La palabra Independiente Siempre estará Junto a la palabra Ucrania Estamos luchando Por ello Durante 730 Días De nuestras vidas Y ganaremos El mejor día De nuestras vidas El mandatario Ucraniano Pronunció Estas palabras Flanqueado De la presidenta De la Comisión Europea Úrsula Bonderleyen Y los primeros Ministros De Canadá Italia Y Bélgica De visita En Kiev Por el aniversario Estamos aquí Para decirles Que Europa Seguirá a su lado Todo el tiempo Que haga falta Con más apoyo Financiero Más munición Más entrenamiento Para sus tropas Más defensas aéreas Y más inversión En las industrias De defensa De Europa Y Ucrania El aniversario Se cumple Tras recientes avances De Rusia En territorio ucraniano Donde tomó La ciudad De Avdivka El 17 de febrero El ministerio El ministerio de defensa Ruso publicó Este sábado Imágenes De militares Que estarían Izando una bandera Rusa En una planta De Avdivka Rusia sigue atacando Ciudades ucranianas Con misiles Y drones Tres personas Murieron esta madrugada En Dnipro Y Odessa Según las autoridades Locales Putin Felicitó el viernes A los héroes De su ejército Que combaten En Ucrania Unos 500.000 Se alistaron En el cuerpo armado En 2023 Y otros 50.000 En enero Una reunión virtual Del G7 Centrada en Ucrania Examinará Una nueva tanda De sanciones Contra Moscú Tras las anunciadas Recientemente Por Estados Unidos La Unión Europea Y Reino Unido Luego de nueve días De fallecimiento De Alexei Navalny Y de reclamos De la comunidad Internacional Las autoridades Rusas Entregan el cuerpo Del líder opositor A su madre Quien ha denunciado Presiones del gobierno Ruso Para que no realice Funerales públicos Las autoridades Rusas Han entregado Finalmente El cuerpo Del opositor Ruso Alexei Navalny A su madre Ocho días Después de su muerte Así lo ha comunicado La portavoz De Navalny Kira Yarmich Quien ha afirmado Que el funeral Sigue pendiente Y desconocen Si se realizará Como quiere la familia O si las autoridades Van a interferir El político ruso Falleció el pasado 16 de febrero En una colonia Prisión de Siberia Por causas naturales Según detalla El certificado De defunción Enviado a la familia Desde entonces Su madre lleva Una semana En el depósito De cadáveres De Seilyard La ciudad más cercana A la prisión Siberiana De Lobo Polar En la que falleció Su hijo A la espera De la entrega Del cuerpo Este mismo sábado La viuda De Navalny Yuliana Balnaya Ha acusado Al presidente Ruso Vladimir Putin De mantener Como rehén El cuerpo Y de incurrir En numerosos Chantajes Para tratar De llevar a cabo Un funeral Secreto Lo que a su juicio Demuestra que es falso Que el mandatario Cumpla las premisas Cristianas De las que Presumen Actos públicos Opinión y análisis De los hechos Noticiosos Una mirada Diferente Con Edmé Domínguez La doctora Edmé Domínguez Reyes Profesora emérita En relaciones Internacionales Y género En la Universidad De Gotemburgo Destaca Que las elecciones Por sí mismas No son prueba De democracia Y analiza El caso de Rusia Donde el próximo mes Se realizarán Comicios Presidenciales Este año Al parecer Se rompen Todos los récords En cuanto a la cantidad De países Que celebran Elecciones Para cambiar Gobierno Solo para nombrar Algunos Estas se celebrarán En Estados Unidos Rusia México Irán La Unión Europea Y la India Y ya se han celebrado En Indonesia Pakistán Bangladesh Taiwán Y El Salvador Como sabemos El celebrar elecciones No significa Que se trate De democracia Reales Ya que se puede Tratar De dictaduras Que quieren Conservar Algún signo De legitimidad Sobre todo Ante el mundo Externo Y simulan Un juego Electoral Donde No hay Alternativas De cambio Al no existir Ninguna libertad De expresión O de verdaderos Partidos De oposición Tal fue El caso De Bielorrusia Y es el caso De Rusia Irán China O de El Salvador Recientemente Algunos Algunos aducirán Que aún Las elecciones En los llamados Países desarrollados Pueden ser problemáticas Esto es cierto Hay muchas variables Incluyendo Al populismo El dinero La manipulación De los medios Sociales A través De las famosas Fake news O el miedo Que pueden Afectar Las elecciones Y darles Un peso Inmerecido A fuerzas Antidemocráticas Ultranacionalistas Y muchas veces Conservadoras De extrema derecha Aunque igual Pueden ser De ultra izquierda Que pretenden Destruir Las instituciones Democráticas Este fue El caso De Hungría De Polonia Con el régimen Anterior A la actual Y el riesgo Que se presenta En las elecciones Parlamentarias Europeas De junio De este año O las de Estados Unidos En noviembre Pero aún Siendo problemáticas Las elecciones En estos países Aún reflejan Una estructura Democrática Más fuerte O más débil Que está lejos De existir En muchos países Del llamado Sur global ¿Por qué menciono esto? Porque en los debates Que enfrentan Al norte Y al sur O al sur Contra el occidente Global Se habla De reemplazar La hegemonía De los países Occidentales Sobre los del sur De reemplazar Los lazos De colonización Que han caracterizado Estas relaciones El cuestionamiento De esta hegemonía Y de estas relaciones Es naturalmente justo Pero los campeones De este cuestionamiento Los líderes De los llamados BRICS No son Ningún modelo De justicia Democrática O social China Son verdaderas Dictaduras Y la India Es una democracia Cada vez Más autoritaria Con un régimen Profundamente Antimusulmán Responsable De graves Violaciones A los derechos Humanos Por no hablar De verdaderas Masacres Como le he observado En comentarios Anteriores Así que ¿Cuál es la autoridad Moral De estos países Para liderar Al llamado Sur global Y pretender Arrebatar La hegemonía De las potencias Occidentales? Dadas las noticias De días pasados Quisiera detenerme En el caso De Rusia Como ya lo he Descrito En ocasiones Anteriores Las esperanzas Democráticas Surgidas Del colapso De la Unión Soviética Se vieron Profundamente Frustradas Por una Transición Caótica Criminal De la que En gran parte Se puede Responsabilizar A los intereses Capitalistas Ávidos De ganancias El resultado Fue una Transición Democrática Frustrada Que dio Paso A un Creciente Autoritarismo Nacionalista Y revanchista Encabezado Por un Líder Sediento De poder Como es Putin La estabilidad Lograda Por Putin Desde el Principio De este Siglo Se sentó En la Destrucción De las Débiles Estructuras Democráticas Y en un Bien Aceitado Sistema De Corrupción Se Estableció Un Sistema De Represión Selectiva Que Fue Creciendo Sutilmente Para Impedir La Formación De Una Verdadera Oposición Se Trataba No Solo De Reprimir Manifestaciones Populares Como Las De 2012 Sino De Ir Liquidando A Líderes Claves Y Afuera Periodistas Como Ana Politovskaia Natalina Estemirova O Políticos Opositores Como Boris Niemson Y Ahora Alexei Navalny Por No Hablar De Muchos Otros Encarcelados O Exiliados Se Ha Dicho Que Navalny Fue En Su Juventud Nacionalista De Derecha Xenófobo Y Racista Y Esto Es Cierto Pero También Es Cierto Que En Su Carrera Política Maduró Y Se Convirtió Un Líder Indiscutible Y Carismático En Su Cruzada Anticorrupción Un Verdadero Opositor Que Prefirió Regresar A Rusia Después De Recuperarse De Su Envenenamiento Por Los Servicios Secretos Rusos Para Desde Adentro Seguir En Su Lucha Contra Putin Y El Sistema Que Este Representaba Sabía A Lo Que Se Exponía Y De Manera Casi Suicida Se Entrego A Sus Han Arrestado A Más De 20 Mil Personas Por Manifestarse En Contra De Esta Guerra La Candidatura De Un Candidato Que Criticaba La Guerra Fue Parada En Seco Y Solo En Los Últimos Días Ya Van 300 Detenidos Por Ir A Poner Flores A Diferentes Monumentos Como Ofrendas A Navalny El Poner Flores Se Ha Convertido En Un Delito Posiblemente Putin Del Miedo Ya No Sirve Y Este Es Uno De Los Líderes Del Flur Global Que Cuestiona La Hegemonía Occidental Las Elecciones Por Sí Mismas No Son Ninguna Prueba De Democracia La Fortaleza O Debilidad De Las Instituciones Que Sostienen Un Orden Democrático Son La Verdadera Prueba Los Países Occidentales Con Estados Unidos A La Cabeza Seguido De La Unión Europea Son Responsables De Muchas Injusticias Y Opresiones Lo Sabemos Bien En América Latina Y Lo Están Viviendo En Carne Propia Los Palestinos De Gaza Pero Aún Existen Estructuras Democráticas En Esos Países Preferibles A Los Regímenes De Países Dictatoriales Y Asesinos Como Rusia Idealizar A Estos Líderes Del Sur Global Es Pecar En El Mejor De Los Casos De Ingenuidad Y En El Peor De Estupidez Es Querer Pasar De Guatemala A Guatepeor Para Radioeducación Desde Suecia Les habló Edme Domínguez Reyes En su Informe De Las 15 Horas La Comisión Ambiental De La Megalópolis Informa Que Continúa La Fase 1 De Contingencia Ambiental Atmosférica Por Ozono En La Zona Metropolitana Del Valle De México El Próximo Boletín Será Emitido A Partir De Las 20 Horas En Caso De Que Las Condiciones Climáticas Cambien Miembros de Número De La Academia Mexicana De La Lengua Reinauguraron La Primera Etapa De Remodelación De La Antigua Sede De La Institución Que Está Ubicada En El Centro Histórico De La Ciudad De México La Antigua Sede De La Academia Mexicana De La Lengua Reabrió Sus Puertas Luego De Casi Un Cuarto De Siglo Periodo En el Que Dicho Predio Se Encontraba En Litigio Así Lo dio A Conocer El Titular De La Instancia Gonzalo Celorio Quien Señaló Que Gracias A Esta Sede La Academia Regresa A Las Sesiones Plenarias Presenciales Y Continúa Con Su Vocación Con Esto Bueno Pues Estamos Recuperando Una Parte De Nuestra Historia Esta Casa Fue Dirigida Por Varios Académicos Muy Ilustres Intelectuales Esta Casa Pues Tiene Mucha Historia Que Sabremos Aquilatar Para Continuar Con Nuestras Tareas Académicas Que Son Tareas Muy Importantes Porque Se Relacionan Con Nada Menos Que Nuestro Patrimonio Intangible Más Importante La Lengua Española Gonzalo Celorio Destacó Que Luego De Esta Apertura Vendrán Otras Etapas Como La Ampliación Del Salón De Plenos Y Se Terminará De Colocar La Biblioteca De La Academia La cual Estuvo Durante Todo Este Tiempo En Bodega Y Ahora Permanecerá Abierta Al Público Para Que Se Pueda Disfrutar Y Consultar De Sus 55.000 Títulos Sobre La Sede De Coyoacán Expresó Que Se Encuentra En Un Proceso Complicado Que Sumado A La Falta De Recursos Impide El Uso Del Predio La Antigua Sede De La Academia Mexicana De La Lengua Se Ubica En La Calle Donceles Número 66 Del Centro Histórico De La Ciudad De México Para Pulso De Radio Educación Pani Gutiérrez Radio Educación Presentó Noticiarios Pulso Independencia Editorial Y Pluralidad Desde La Radio Pública Información Que Gira En Torno Al Mundo A Nuestro Mundo Participaron En Pulso Sabatino En La Coordinación De La Información Elsa Cruz Y Tomás Domínguez En La Grabación Y Edición Digital Luis Ernesto López En Los Controles Técnicos En La Cabina José Vasconcelos Arturo Mendoza En Redes Sociales Tania Nicanor Fernanda López Y Roberto Hernández Muy buenas Tardes Muchas Gracias Radio 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 Universidad Juárez de Durango En Guerrero Radio Metepec Iguala Radio y Radio Plata En Taxco Radio Nicolaíta En Morelia Michoacán Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo En Oaxaca Radio Universidad Benito Juárez Radio Aire Zapoteco En Santa María Llaviche Radio Paduyuxi En Calpulalpan de Méndez Y Radio Zacatecas